Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz del día 30 de noviembre del año 2020. Vamos a dar comienzo con la aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior. No sé si tienen algún tipo de observación al respecto. ¿No? Pues procedemos, entonces, a aprobarlo. Y pasamos al segundo punto del orden del día, la renuncia de la concejala doña Purificación Vanessa Espinosa Puertas. Dada cuenta de la renuncia presentada el día 23 de noviembre de 2020 por la concejala doña purificación Vanessa Espinosa Puertas, por razones personales, vista la relación de miembros a candidatos presentados a las elecciones municipales de 2019 por la Plataforma del Pueblo Soriano, publicada en el Boletín Oficial de la provincia número 2, de 30 de abril del 19, vista la instrucción de 10 de julio de 2003 de la Junta Electoral Central sobre la sustitución de cargos representativos locales, se propone al Pleno, primero, tomar conocimiento de la citada renuncia, segundo, notificar la renuncia a la Junta Electoral Central, proponiendo el nombramiento como concejal al siguiente candidato de la Plataforma del Pueblo Soriano. Desde el Ayuntamiento dar, evidentemente, las gracias a Purificación por su compromiso durante este breve tiempo en el que ha ejercido esta labor pública, por su, yo creo, empeño en tratar de llevar adelante una propuesta para este pueblo y lamentar que, por circunstancias como ella misma ha alegado personales, no pueda continuar ejerciendo esta labor. Daremos la bienvenida al nuevo miembro y esperemos que todavía tengamos tiempo para trabajar con él. Nada más. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la ordenanza por la tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Cuentas, en sesión celebrada el 25 de noviembre, emitió el siguiente dictamen. Se da cuenta de la conveniencia establecer la tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal, que se recogerá en una ordenanza fiscal reguladora de la misma, de forma que se garantice un equilibrio económico entre los candidatos y los gastos derivados de las citadas pruebas. En uso de las competencias locales reconocidas en los artículos 133 y 142 de la Constitución y el artículo 106 de la Ley 7 barro 85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2.004, de 5 de marzo, la comisión propone al Pleno, primero, aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por inscripción en pruebas selectivas de personal y la ordenanza fiscal reguladora de la misma, en los términos que figuran en el expediente. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del ayuntamiento. Tercero, recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. Cuarto, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales anteriormente citada. Muchas gracias. Ya veníamos tiempo dándole vueltas a crear esta tasa por dos elementos que son esenciales. Por una parte, cada vez hay más demanda en que las solicitudes de plazas van aumentando y entendemos que no se puede frivolizar ni pensar que a este tipo de pruebas todo vale o cualquiera puede pasar. Y sobre todo las demandas que por parte de los tribunales que siempre queremos que sean independientes hacen de requerimientos como puedan ser dietas o la compra de materiales para celebrar las pruebas en las condiciones adecuadas. A todo ello se nos ha unido, como ya sabéis casi todos, y lo estamos repitiendo prácticamente a diario una nueva circunstancia, los protocolos que se tienen que aplicar por el COVID, lo cual nos obliga a implementar muchas más medidas de seguridad, de limpieza, y ello conlleva a que generemos esta tasa que seguramente pretende cubrir un poco los gastos que sobrevienen en la convocatoria de estas plazas. Durante todo este tiempo, muchas son las convocatorias que hemos hecho. Vamos, y como ya hemos hablado en plenos anteriores, vamos a continuar sacando estas plazas y hay que hacerlo en plenas garantías. Cuando se nos pide que sea en las perfectas y óptimas condiciones que todos demandamos, bueno, pues se generan determinados gastos, por no decir el propio del engranaje del ayuntamiento, que también conlleva, bueno, pues una pérdida de tiempo en la revisión de toda la documentación, en el cribado de las personas y, sobre todo, la adquisición de fotocopias para todas las personas que forman parte de ese tribunal y, bueno, pues de alguna manera que todos esos gastos vayan, de alguna manera, repercutidos a partes iguales por las partes integrantes. Todos hemos comentado que estamos habituados, cada vez que hay una convocatoria pública, sea la que sea, a aportar esa pequeña cantidad, que no es mucho, pero tan necesaria como entendemos. Y así lo llevamos a comisión. Y, bueno, pues si quieren añadir alguna cosa. Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, la operación de préstamo. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Cuentas, en sesión celebrada el día 25 de noviembre, emitió el siguiente dictamen. Considerando que se inició procedimiento para concertar una operación de crédito para la financiación de inversiones previstas en el presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio 2020, por un importe de 482.250,63 euros y una duración de ocho anualidades, considerando que se emitió por parte de secretaría informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, por parte de intervención informe sobre las condiciones que debería contener dicha operación en aplicación del principio de prudencia financiera. Considerando que se emitió informe por parte de intervención también sobre los aspectos referidos a la competencia y los recursos con los que cuenta la corporación local, considerando que se solicitó oferta a las entidades financieras de la localidad en plazo, se presentaron las ofertas que constan en el expediente. Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adjudicar la concertación de la operación de préstamo para la financiación de inversiones 2020 a Unicaja Banco S.A. en las siguientes condiciones. Importe 482.250,63 euros. Margen a aplicar euríbor a tres meses más 0,75 con revisión anual. Comisiones exento. Plazo ocho años. Disponibilidad a la firma. Liquidación mensual de intereses y amortización. Segundo, notificar la adjudicación a las entidades financieras que presentaron ofertas y resultaron excluidas. Tercero, notificar a Unicaja Banco adjudicatario de dicha operación de préstamo a largo plazo a la presente resolución y citarle para la formalización de la misma. Bueno, parece hasta mentira. Fue precisamente en el pleno del mes de noviembre cuando nosotros hablábamos seguramente de la necesidad de acometer esta operación con un único criterio. Dar continuidad a las obras y a los proyectos que pretendíamos hacer durante este año 2020 para darles continuidad y no tener que caer en lo que se viene conociendo como fases que se van incorporando o de alguna manera sucediendo en el tiempo y generan los inconvenientes que todos sabemos. Y un segundo criterio que es, sobre todo, tratar de poder y tener liquidez para, de alguna manera, no solamente lo que ya teníamos previsto, sino lo que nos temíamos estaba por llegar por muchas obras que, como efectivamente durante este año se han llevado a cabo, como son las del uno y medio y algunas otras que han tenido esas subvenciones demandadas y durante este periodo, bueno, pues conseguidas. Qué sorpresa lamentable para este año 2020 cuando todo ha cambiado y cambia hasta el punto que nada más comenzar prácticamente a ejercitar y a pedir nuestras obras en diputación, las de planes provinciales, que nos conceden, por cierto, que la obra de la calle Mayor tenga continuidad y la podamos hacer toda seguida en vez de ir haciéndola año tras año con lo que comentaba antes, con el consiguiente trastorno no solo para vecino, sino sobre todo para comercios y posibles transporte. A partir de ahí, el 19 de marzo, el 18, aquel de marzo, comienza el periodo más duro y de suspensión de todos los trámites administrativos, con el consiguiente parón de cualquier proyecto, porque estaba claro que todo estaba encaminado, pero resultaba muy difícil poderlo llevar a cabo por las circunstancias que todos conocemos y no voy a volver a mencionar aquí. Una vez levantado esa tramitación administrativa, empezamos con toda la… bueno, o por lo menos lo intentamos con la mayor prisa posible la adjudicación de esas obras que creo que hoy podemos decir que prácticamente están concluyendo a falta de las pasarelas sobre el río Duero, que todavía les falta un permiso pertinente. Y, mientras tanto, llega algo que hizo que prefiriera reunir a la oposición para ver qué opinaban. La posibilidad por parte del Gobierno de que los ayuntamientos prestaran al Gobierno, al Estado, sus remanentes. Algo altamente demandado, por cierto, por todas las entidades locales menores, todas, de todo signo. Además, lo que vulgarmente o en términos más coloquiales podríamos decir poder utilizar nuestros ahorros, que los tenemos, y en una cantidad nada despreciable, para poderlos utilizar precisamente en ese tipo de proyectos. Había una contrapartida que, evidentemente, generó la oposición de muchos grupos y esa ya pertenece a la historia. A partir de ahí se quedaron, yo creo, en el aire muchos proyectos que podrían ir encaminados a mantener y, sobre todo, hacer de este pueblo un objetivo de desarrollo sostenible. Pero mantuvimos la reunión con la oposición. No nos comentasteis nada. Entendíais que estábamos en una postura bastante complicada, pero, bueno, que lo que hiciéramos bien estaba. Evidentemente, como repito, no salió adelante. Y ahora llega una nueva novedad. Luz verde para gastar, para utilizar esos remanentes sin caer en inestabilidad presupuestaria y para cumplir ese techo, evidentemente, que tanto nos limita y que tanto criticábamos porque nos acogotaba esa inversión. Pero, en la última comisión informativa de Hacienda y Cuentas, que tuvimos la semana pasada, todos decidimos continuar con esta, que fue la idea de hace un año. Dejaremos de momento esos remanentes hay quietos, que están bien, que, vuelvo a repetir, siempre pueden ser susceptibles de ser utilizados en un momento dado o si sucediera algún tipo de contingencia que indicara que era necesario su utilización, su uso. Y, mientras tanto, respondemos con esa estabilidad presupuestaria y, bueno, esa aplicación de un principio que yo creo que lo hemos mantenido en toda la legislatura anterior y continuamos con el principio de prudencia financiera. Vanessa, no sé si quieres… Pues, si no añades nada, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Ay, perdón. Las subvenciones municipales COVID-19. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Cuentas, en sesión celebrada el 25 de noviembre, emitió el siguiente dictamen. La declaración del Estado de Alarma en el Real Decreto 263-2020, de 14 de marzo, y sus sucesivas prórrogas, y la nueva declaración efectuada mediante Real Decreto 926-2020, de 25 de octubre, están exigiendo un ingente esfuerzo a todos los sectores de la sociedad, además de poner a prueba todas las estructuras del Estado. El paro parcial de la actividad económica impuesto por la normativa sectorial están sometiendo a la estructura económica de todo el país a una situación de incertidumbre inédita, con un riesgo cada vez mayor de desaceleración del crecimiento del PIB del último año y que derive en una crisis económica de graves consecuencias para el empleo. En el caso del comercio, restauración y asimilado, se considera que están directamente afectados por la suspensión de la apertura al público impuesta por el decreto de estado de alarma. La interrupción forzosa de la actividad ha supuesto directamente la imposibilidad de generar ingresos con los que hacer frente a los gastos recurrentes afectos a su actividad productiva. Si no se ponen en marcha medidas urgentes en todos los niveles de la Administración, es probable que esa falta de liquidez empresarial se traduzca en el cierre de los negocios. Por todo ello, se ha elaborado una convocatoria de ayudas para minorar la carga que supone para la actividad empresarial hacer frente a gastos relacionados con el local de negocio en un momento en el que los ingresos se han visto mermados considerablemente para la mayoría de los comercios, locales de restauración y similares del municipio. Es objeto, por tanto, sufragar parcialmente los gastos del inmueble donde se ubique la actividad empresarial, en concreto la tasa de suministro de agua potable, depuración y recogida de residuos sólidos urbanos del último semestre. Se propone al Pleno aprobar la convocatoria de ayudas con cargo al Presupuesto Municipal de 2020, cuyas principales características son las siguientes. Objeto. Es objeto de la presente convocatoria minorar la carga que supone para la actividad empresarial hacer frente a gastos relacionados con el local de negocio en un momento en que los ingresos se han visto mermados considerablemente. Es objeto, por tanto, sufragar parcialmente los siguientes gastos del inmueble donde se ubique la actividad empresarial. Tasa por suministro de agua potable, depuración y recogida de residuos sólidos urbanos del último semestre. Beneficiarios, requisitos y exclusiones. Serán beneficiarios de esta subvención los titulares de los establecimientos comerciales, locales de restauración y similares, siempre que tengan licencia municipal de actividad en vigor y acrediten haber efectuado el pago de las citadas tasas. En ningún caso podrán concederse subvenciones municipales a deudores de la corporación municipal, tal y como se establece en la base 21 del presupuesto municipal de 2020. Obligaciones de los beneficiarios, las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38.2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, así como la obligación de mantener la actividad empresarial al menos durante los seis meses siguientes a la fecha establecida en cada resolución de concesión de subvención. Plazo y forma de presentación de solicitudes. La presentación de solicitudes se podrá realizar hasta el día 15 de diciembre de 2020. Las solicitudes contendrán la siguiente documentación. Solicitud, DNI del solicitante o NIF de la sociedad, recibos de tasas de abastecimiento de agua potable, depuración, recogida de residuos sólidos urbanos e informe de plantilla media de todos los códigos de cuenta de cotización durante el ejercicio 2020. Muchas gracias. Bueno, lo habíamos también anunciado durante bastante tiempo y entendíamos que estas tasas, como son de cobro semestral, este era el momento, porque no solamente pretendemos cubrir este semestre, el último semestre del año, que creo que ha sido cuando mayor incidencia ha tenido el cierre, la apertura, las limitaciones de aforo y, sobre todo, la poca afluencia de personas, porque la movilidad también conlleva eso, que nuestros comercios, que nuestros bares, lamentablemente, y sumado a los dicho anteriormente, pues tengan menos gente y echen de menos los pueblos cercanos, las ciudades cercanas y, sobre todo, una actividad básica que empezaba a levantar cabeza, que es la del turismo, y también generaba un valor añadido para todos ellos. No podíamos hacerlo de otra manera. Hemos intentado, como todo el mundo puede comprender, ayudarles hasta donde podemos, pero las limitaciones de un ayuntamiento son muchas. Las entidades locales menores estamos también reclamando que nos financien precisamente para eventos como este, para desgracias como esta, que, lamentablemente, están lastrando precisamente esa actividad económica y entendemos que habrá consecuencias que ahora mismo no quiero ni pensar, pero todos entendemos que algunos no superarán esta dura prueba. Esta propuesta se puede hacer extensible para todo el próximo año, porque yo, muchas veces me habéis oído declarar públicamente, entendemos que lo peor todavía está por llegar en términos económicos, sin menospreciar los sanitarios y de salud, que también entendemos que van a ser a largo plazo todavía, bueno, pues dignos de tener muy en cuenta y toda la precaución. Y a partir de ahí, o sumado a esto, se une todo lo que ya hemos hecho. En San Esteban no se cobra el impuesto de actividades económicas. Cualquier persona que quiera iniciar una actividad no está sometida a ese impuesto. En San Esteban se ha dado a todos los comercios, a todos los bares, en los momentos en que era más difícil adquirir las mascarillas, se les ha abastecido de esos materiales de protección y más, de geles y de mamparas y de otros elementos, porque entendíamos que era lo que teníamos que hacer. Y si me permitís, este es el esfuerzo de todos los sanesteveños por tratar de llegar a ese sector, a esos sectores tan damnificados por una epidemia que ni en nuestras peores pesadillas podríamos imaginar que iba a llegar de forma tan virulenta, que iba a ser tan larga en el tiempo y, sobre todo, de alguna manera, bueno, pues tan dramáticamente, de resultados tan dramáticos para parte de nuestra población. Y ya veremos a ver cómo vamos haciéndolo. Por eso, mi agradecimiento, porque son medidas que implementa este ayuntamiento, pero, en definitiva, son medidas que, de alguna manera, todos ponemos. Básicamente es lo mismo. Votamos a favor de la devolución de la tasa del agua y basuras. Si bien queremos seguir insistiendo en esta necesidad de ayudar a estos sectores, la hostelería y comercio, algunos se encuentran en una situación muy delicada y, como no vengan ayudas de ahora a marzo, previsiblemente y, sobre todo, porque va a llegar una tercera ola, muchos se verán abocados a cerrar sus puertas. Y esto nos afecta a todos, porque sin comercios y sin bares los pueblos se mueren. Totalmente de acuerdo. Creo que en esto no puede haber mayor coincidencia, no solamente entre nosotros, que somos al final representación de esa sensibilidad que hay en la sociedad, y el otro día lo comentábamos con el sector del vino, cómo afecta todo esto a muchos sectores, a los productivos, al sector del transporte, de los comerciales, que, lamentablemente, ahora también ven reducido, pero, sobre todo, a dos aspectos que nosotros ya hemos dicho que estaban muy tocados, algunos de ellos, como todos sabemos, el del comercio, la pequeña industria y la hostelería. Muy difícil, una prueba muy dura, a la que muy pocos seguramente estaban preparados, pero que también tengo que alabar aquí, que en tiempo récord han sabido ponerse a la altura de las circunstancias y, sobre todo, adaptarse a este nuevo periodo, y no hay, yo creo, y en ese sentido también me gustaría ponerlo en valor, ningún comercio, ningún establecimiento público, ningún bar, que no se haya adaptado a todas esas nuevas normas y a las diferentes y variables normas que iban saliendo desde esperar todo el mundo prácticamente fuera, poder entrar un tanto por ciento a volver. Y ahora que está llegando el invierno, continúa siendo así. Qué lástima, qué lástima, de verdad, porque han vuelto a dar ejemplo y, lamentablemente, pese a todo, pese a su esfuerzo, poco les está llegando. Y esa es la demanda que ahora vamos a hacer posteriormente. Nada más. En la medida que les podamos ayudar, seguiremos ayudándoles. En la medida que tuvimos opción de hacer cosas que pertenecían al ámbito local, al ámbito de un ayuntamiento, se hicieron, se eliminó la tasa de terrazas, se eliminó también la tasa del mercadillo, que parece una tontería, pero afecta a toda la venta ambulante. Se hicieron muchas intervenciones y os puedo asegurar que el gasto que este ayuntamiento está generando en esas ayudas no es menor. Pero, bueno, de alguna manera intentaremos ver cómo salimos y ojalá empiecen a llegar buenas noticias para esa tercera parte. No la vamos a llamar ya hola, porque parece que la queremos cuanto más lejos de aquí, peor. ¿Votamos, si os parece? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, la creación de una agrupación local de voluntariado de protección civil y su reglamento… Ay, perdón, sí. La recepción de caminos por la ejecución de la autovía A11. Perdón. La Comisión Informativa General, en sesión celebrada el 25 de noviembre, emitió el siguiente dictamen. Con fecha 14 de septiembre, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remite acta de entrega a este ayuntamiento de las obras de reposición de caminos ejecutados en la demarcación de carreteras de Castilla y León Oriental, con motivo de la construcción de la autovía del Duero A11, tramo enlace San Esteban de Gormazo, este variante de Langa de Duero, en la que consta la entrega de 17 caminos, adjuntando planos de planta de todos ellos. En la citada acta, ambas partes convienen. Primero, la demarcación de carreteras del Estado entrega al ayuntamiento las obras de reposición de todos los caminos afectados por la expropiación, con motivo de la construcción de la autovía del Duero A11 en este término municipal. Segundo, el ayuntamiento declara recibidas y acepta íntegramente todas las obras de reposición de los citados caminos, dándose por totalmente satisfecho al respecto y considerando completamente restituidas las mencionadas servidumbres. Por lo que, a partir de este momento, será competencia exclusiva del término municipal todo lo relacionado con la conservación y mantenimiento de dichos caminos repuestos, al igual que lo era en situación original respecto a los caminos sustituidos por los actuales. Visto que el artículo 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que las corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición, y el artículo 33 dispone que la rectificación del inventario se verificará anualmente y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esta etapa, se propone al Pleno modificar el inventario municipal de bienes y derechos, dando de alta a los 17 caminos de uso y servicio público, identificados entre los puntos kilométricos de la autovía del Duero 72-576 a 79-176, y cuya descripción consta en el expediente de su razón. Bueno, se refiere evidentemente al tramo que comprende San Esteban de Gormaz-Langa de Duero, y son nada más y nada menos que 17 caminos que también hemos revisado durante precisamente los últimos meses. Los primeros países tenían bastante prisa por inaugurar aquel tramo y teníamos que recepcionar todos estos caminos. Hecha la visita, inspeccionados, hemos visto que ofrecen buenas garantías y a partir de este momento pasan a engrosar parte de nuestro inventario y nada más. Se aceptó e hicimos un planteamiento con algunas personas que conocían de alguna manera en qué situación estaban previamente, por si acaso había habido alguna modificación sustancial. Nadie comentó nada y, a partir de ese momento, bueno, pues se firmó con el ministerio. Y ojalá pronto tengamos que hacer lo mismo con el tramo que nos une con Burgo de Osma y así sucesivamente, hasta haber concluida esta infraestructura que tanto demandamos, necesitamos, pero sobre todo tanto retraso conlleva. ¿Votamos entonces? Si no tenéis nada que decir, ¿votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Ahora sí, vamos a hablar sobre la creación de una agrupación local de voluntariado de protección civil y su reglamento regulador. La Comisión Informativa General, en sesión celebrada el 25 de noviembre, emitió el siguiente dictamen. Considerándose de máximo interés para este municipio la constitución de un agrupación local de protección civil y aprobación del reglamento regulador, en orden a la realización de actividades diversas para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia, se ha elaborado un reglamento regulador de la citada agrupación. Y, previa deliberación y por unanimidad, la Comisión propone al Pleno. Primero, constituir la agrupación de voluntarios de protección civil de San Esteban de Gormaz, con el carácter de entidad pública de voluntariado dependiente de este ayuntamiento. Segundo, aprobar con carácter inicial el reglamento de la agrupación de voluntarios de protección civil de San Esteban, cuyo texto consta en el presente acuerdo y está distribuido en 41 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final. Tercero, someter a información pública y audiencia de los interesados el presente acuerdo y su expediente durante el plazo de 30 días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio en el boletín oficial de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente en el ayuntamiento y, en idéntico plazo, presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas y convengan a sus intereses. Cuarto, establecer que, si transcurriere el plazo señalado en el apartado anterior sin que se formulen reclamaciones o alegaciones, se entenderá definitivamente aprobado el presente acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo plenario que lo establezca y que se procederá a llevar a cabo la publicación en el boletín oficial de la provincia de la aprobación definitiva y del texto de la norma que se considere definitivamente aprobado, sin que entre en vigor hasta que transcurra el plazo señalado en el artículo 65.2 de la Ley 7.85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Entendemos que era también una de las peticiones que llevábamos madurando durante mucho tiempo y, como suele suceder, siempre hay algo que se urge como detonante para entender lo necesitados que estamos y entiendo que no estamos en un pueblo donde precisamente el voluntariado sea algo que escasee, sino todo lo contrario. Afortunadamente, en ese sentido podemos decir muy alto que en San Esteban cada vez que se hace una petición la gente accede. Pero llega el momento de tener una cierta organización, una organización que vaya sobre todo para fundamentar determinados aspectos que entendemos que nunca tienen nada que ver ni solapar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni con entidades públicas como puedan ser los bomberos o como puedan ser las propias ONGs que todos entendemos que están ubicadas en nuestro entorno. A partir de ahí hay unos principios básicos que son la solidaridad, la justicia, la tolerancia, la protección del medio ambiente, que cada vez son elementos mucho más demandados. Pero también es cierto que tenemos, bueno, tenemos o teníamos y me imagino que volveremos a tener muchos eventos que hacen posible la petición de voluntariado organizado y sabiendo qué tiene que hacer y en qué momento, como son todos los eventos que tenemos a nivel social, cultural y deportivo. Y me temo que ahora cambiarán las cosas y a lo mejor ahora es el mejor momento para empezar a plantear un voluntariado de forma organizada para llevar a cabo esto. Durante los meses más duros de confinamiento fueron muchos los voluntarios y vuelvo otra vez públicamente a darles las gracias porque sin tener miedo, entendiendo la dificultad para que a mucha gente le llegaran las cosas, accedieron a pedir, a solicitar en qué podemos ayudar y ayudaron, pero sobre todo hicieron algo que es muy importante. No miraron ni su grupo o margen de edad y asumieron todas las responsabilidades que pudieron llevar a cabo para acercar de forma humanitaria y complementar lo que ya hemos mencionado y que también hacen las ONGs que he mencionado o los cuerpos y fuerzas de seguridad a las que también hemos continuamente reconocido su trabajo y su valía. Regular esto supone empezarnos a dar de alta como una asociación y empezar a trabajar en una organización y reconocer unos derechos y unas funciones que ese voluntariado tiene que desarrollar y ir hablando antes de que se lleve a cabo cualquier evento un plan para poder hacer y no solapar o no tratar de molestar con la mejor intención al trabajo que efectivamente tienen que llevar a cabo los profesionales que para eso están. Nos gustó la idea, hemos entendido que lo que teníamos que empezarla a poner en marcha. No va a ser todavía un proceso fácil, pero mientras tanto, ojalá podamos acometerla para poder volvernos a ver y ver nuestro pueblo y hacerlo extensivo a los pueblos incluidos de la mancomunidad en un momento dado puedan necesitar de estos servicios y con ellos hemos mantenido también un trato muy especial durante esta época de confinamiento y de epidemia por sus dificultades inherentes a una población bastante envejecida y muy dispersa. Creemos que damos solución no a un problema, pero sí a una necesidad que surge y una buena planificación podría hacer de este un servicio bueno y sobre todo en aras de la mejor etiqueta que podríamos tener como pueblo, un pueblo solidario, un pueblo donde el voluntariado actúa siempre que se le pide. No sé si quieres intervenir. Creo que es algo que necesitábamos en el pueblo y creo que es algo necesario. Pues evidentemente se harán reuniones con toda la gente implicada y todo esto se tiene que empezar a dar forma, pero tenemos que empezar a canalizar esto que de momento es una idea, una planificación, pero que a mayores tiene que empezar a acoger ese cuerpo tan necesario para poderlo dotar de contenido. ¿Votamos? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. A continuación, nosotros, el Grupo Socialista, va a presentar una moción por el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. En la comisión informativa de la sesión celebrada el 25 de noviembre se emitió este dictamen. La señora alcaldesa dio lectura a esta moción. Con fecha 17 de junio de 2020 se firmó en Valladolid por todos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y por Ávila, junto al presidente y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. Dicho pacto recogía, entre sus 86 medidas, las siguientes. Recuperación de la Economía y el Empleo, establecer medidas de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis COVID-19, en el marco del diálogo social, con el objetivo de estimular el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo. Incrementar la dotación para iniciativas de mejora de la liquidez de autónomos y pymes, en función de la creciente demanda de las mismas, para facilitar la supervivencia de las actividades productivas. Aplazar el pago de tributos autonómicos para ciudadanos, autónomos y pymes, durante el periodo de vigencia del estado de alarma. Dadas las dificultades sanitarias y económicas por las que atraviesan nuestros vecinos en estos últimos meses, y especialmente en el momento actual, creemos necesario que este ayuntamiento también se implique para encontrar soluciones efectivas y eficaces para paliar tal situación. Y por todo ello, el Grupo Municipal Socialista plantea al Pleno la siguiente resolución y propuesta de resolución. 1. Instar a la Junta de Castilla y León a 1. La convocatoria inmediata de una línea de subvenciones directas para profesionales autónomos y empresas que presten actividades en el sector del comercio minorista, centros deportivos, restauración, hostelería y ocio nocturno que se hayan visto afectados por el cierre total o parcial de sus negocios desde el 13 de marzo al 31 de diciembre de 2020, y que mantenga el compromiso de mantenimiento del empleo para financiar los siguientes gastos. Los derivados de los suministros de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. Los derivados de alquileres. Los de mantenimiento de instalaciones y maquinaria. Los seguros. Las cuotas por pertenencia a alguna asociación del sector. Los gastos de asesoría fiscal, contable o legal relacionados con el COVID-19. Los de mantenimiento de los programas informáticos o innovación de los mismos. Los gastos correspondientes a la publicidad online, con una cuantía máxima subvencionable de 10.000 euros y el 75% de los gastos ocasionados. A tal fin, se preverá una consignación presupuestaria de al menos 40 millones de euros, ampliables en la cantidad necesaria hasta cubrir la totalidad de beneficiarios que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, y cuyo procedimiento de adjudicación será inmediato tras la prestación de la declaración responsable y la documentación exigida al solicitante. Dos, aprobar antes de la finalización del mes de noviembre un decreto que contemple medidas de ayuda para aligerar la carga que supone el pago del alquiler de locales, de los establecimientos, del sector del comercio minorista, centros deportivos, restauración, hostelería y ocio nocturno que se hayan visto afectados por el cierre total o parcial de sus negocios. Tres, proceder a la convocatoria inmediata del cheque de resistencia Castilla y León para microempresas de menos de diez trabajadores y con un volumen de cuyo volumen anual no exceda los dos millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de los dos millones de euros y que hayan visto afectados por el cierre total desde el 13 de marzo al 31 de diciembre y cuya cuantía dependerá del número de trabajadores y nunca serán inferiores a autónomo sin empleados, a una microempresa con un único trabajador, la ayuda será de 150 euros semanales. Autónomo o microempresa, entre dos y cinco trabajadores, 225 euros semanales. Autónomo o microempresa, con seis o nueve trabajadores, la ayuda ascenderá hasta 300 euros semanales. Crear una línea de ayudas a las asociaciones profesionales que prestan servicios a los establecimientos y orientación en la situación actual por la labor de refuerzo del sector. Quinto, establecer un canal de comunicación directa con los representantes de los empresarios del sector para la elaboración de todas y cada una de las medidas, tanto económicas como sanitarias. Instar al Gobierno de España a agilizar los trámites administrativos de los ERTE para que los pagos de estos se produzcan a la mayor brevedad posible desde su correcta tramitación. Estudiar la ampliación de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO para que los negocios que sean viables puedan mantener la actividad y atender los reembolsos previstos cuando se recupere la normalidad. Iniciar a la mayor brevedad posible un plan para formar a los trabajadores y trabajadoras del sector turístico a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y convocar a la mayor brevedad posible una conferencia sectorial extraordinaria con las comunidades autónomas y la FEM para impulsar un plan de apoyo a la hostelería con medidas complementarias a las autonómicas y dotarlo presupuestariamente. Por todo ello, se expone al Pleno la aprobación de dicha moción. Perdón, poco más que añadir. Somos reivindicativos con unos y con otros, porque todos ellos sí que tienen capacidad y deben atender las peticiones. Por muy pequeños que seamos los ayuntamientos, necesitamos de estas ayudas y necesitamos que nos escuchen. No sé si queréis añadir algo. Añadéis simplemente que las ayudas tienen que venir por parte de todas las instituciones, tanto gubernamentales como la Junta, entidades menores. La Junta sí que ha creado una serie de ayudas, pero son insuficientes y hay que reclamar a todos, simplemente. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Pasamos. Bueno, siempre hemos comentado que por las circunstancias de donde se celebran ahora los plenos, no traemos los decretos de alcaldía, pero os pregunto, os dais por enterados, os ha dado tiempo a revisarlos. ¿Hay alguna? Vale. De acuerdo. ¿Hay alguna moción? Pues pasamos al último punto sobre ruegos y preguntas. La semana pasada se aprobó por parte de la Junta de Castilla y León la concesión de una subvención en torno a los 50.000 euros, unos 53.000, creo. Estaba destinada en su gran medida al empleo, pero se sabe soberanamente que se va a invertir dicha subvención. Sabemos que la pandemia ha trastocado los presupuestos en cuanto a gastos se refiere, pero ¿cómo se encuentra la ejecución del presupuesto 2020? Hay mucha variación. Con respecto a la ejecución de las obras del Castillo y a la vista de las mismas, ¿estas han finalizado o queda parte de obra pendiente? En relación a los restos de materiales situados en la trasera del frontón y cuyo mal uso ha provocado daños en las paredes del mismo, se prevé su arreglo y mejor utilización. En cuanto al aparcamiento de camiones a lo largo de la avenida Valladolid y a la vista de que generan un peligro en cuanto a salidas a la vía principal de vehículos y vía andantes, ¿se podía privar a dichos vehículos de aparcar allí? Debido a la zona de camino de la vega, es transitada sobre todo como zona de paseo, hay parte de la misma que carece de alumbrado. ¿Se prevé su iluminación? Bueno, ya hemos visto que hay trabajos para poner la antena de matanza, que ya han avanzado, pero ¿se sabe más o menos cuándo estará? Y, por último, hay algunos usuarios de la estación de autobuses que se quejan en cuanto al tiempo de apertura e información de la misma. ¿Se podía revisar? Bueno, contestamos. No es cierto que haya 50.000 euros para esas ayudas que nos hayan llegado. Lo comenté el otro día, es una propuesta y evidentemente se tendrán que acoger los autónomos que vayan, bueno, de alguna manera entiendan que esa es una línea de financiación, pero no nos llega a nosotros. Y lo que sí que nos llega es la posibilidad de presentar un proyecto para poder ayudar a ese sector o a esos sectores tan implicados que llevamos mencionando toda la noche, sean comercio y hostelería, y ese dinero viene financiado por Europa, por la propia Junta y por la Cámara de Comercios de España. Veremos a ver en qué se concreta y veremos a ver, porque, como os comenté el otro día en la comisión informativa, no hay ni un solo documento que llegue al ayuntamiento al que no accedamos y tratemos de mirar. ¿Lo desconozco? Pero son bases, todavía no hay nada. Poco podemos hacer por ahí, entonces, todavía. Perdona. La segunda, sobre el grado de ejecución de este presupuesto, es una pregunta que muchas veces yo le hago a la señora secretaria, de lo que presupuestamos en el mes de noviembre del año pasado, y pese a las circunstancias, hemos llevado un nivel de ejecución que supera el 75%. Y creo que es una buena medida y entendemos que lo que nos proponemos lo llevamos a cabo. Sobre las obras del castillo, está terminada la primera fase de ese 1,5% cultural. Faltan dos elementos que llegarán, si nos conceden ese segundo 1,5% cultural, que tiene que ver con la continuidad de todo nuestro amurallamiento y nuestras zonas más emblemáticas de San Esteban. Terminar lo que queda, lo poco que queda del lienzo, junto con el cubo de la calle Mayor y el torreón de la calle Herradores, con la pavimentación y adecentamiento, por cierto, de toda esa calle y la iluminación de esos elementos. Si se concede, de momento no nos han dicho que no, y sabemos de otros lugares donde ya ha sido denegado ese 1,5%, terminaremos. Las obras concluyeron de forma, yo creo, no decepcionante, pero sí de alguna manera, bueno, pues con la intención de que tenemos que continuar, pero hace falta mucho dinero. ¿A qué me estoy refiriendo? Del proyecto contemplaba hacer una prospección arqueológica para ver si podíamos encontrar cómo era aquel suelo original, pero sobre todo si había posibilidades de encontrar restos, de dónde estaba ubicada una posible torre del homenaje y la entrada del castillo. Y todo apareció, se hicieron cuatro catas y empezaron a aparecer inmediatamente los restos para nuestra alegría, pero lamentablemente esos restos, si no se continúa con esa prospección, hay que taparlos para evitar la vandalización, pero sobre todo para evitar su pérdida, que sería irreparable. Y eso se continuará haciendo porque sabemos que ahora sí, ahora sí, tenemos posibilidades de encontrar. Hay mucho más información que es lo que estábamos y en lo que siempre ha movido a este ayuntamiento a la hora de recuperar todo ese patrimonio cultural. El frontón, todos entendemos que es un acopio de material el que se está haciendo en ese lugar de forma provisional. Cuando las obras concluyan, ese acopio se retirará, pero también se deja ahí por dos, yo creo, objetivos fundamentales. Mucha gente quiere de alguna manera utilizar esos materiales que en la mayoría de los casos están en unas condiciones bastante aceptables y es un lugar adecuado para poderlo hacer. Y en el momento que terminan las obras, como se ha hecho ya en casi diez ocasiones, porque siempre ha sido el lugar donde se ha dejado para que precisamente esos vecinos pudieran coger y sin ningún tipo de problema y no buscando ni la nocturnidad ni nada, porque es cierto que desde el ayuntamiento se permitía esa reutilización, bueno, pues pudieran coger el material que consideren. Lo que sucedió ahí fue un lamentable accidente. Sucede a veces un toro que pierde la carga y lamentablemente deteriora un muro. El compromiso de arreglarlo está dicho por parte de la empresa que, por cierto, lo informó de forma inmediata y además pidió perdón, pero es cierto que dijo se le fue la carga y se arreglará, cómo no. Sobre los aparcamientos de camiones siempre hemos dicho y ya lo habéis escuchado muchas veces por mí, que siempre que se hace algo, siempre que se prohíbe algo, hay que dar una alternativa. Prohibir por prohibir no conviene, salvo en circunstancias especiales. Y siempre os hemos comentado que la prohibición de aparcar en la travesía ya la tenemos concedida por parte de Fomento, pero necesitamos ubicar esos camiones o dotar de un espacio adecuado, digno y con toda la seguridad. Y eso se va a producir también en breve cuando comiencen las obras precisamente de acondicionamiento de estas traseras del frontón. Y lo hemos hablado muchas veces. Pero sí, efectivamente se va a retirar de ahí todo el tráfico más pesado que no solamente se aparca aquí, sino en toda la travesía con el consiguiente peligro. Sobre el Camino de la Vega, como otros lugares donde hacen falta más puntos de luz, lo hemos hablado y lo hemos comentado con vosotros y creo que por fin ya es evidente y está aquí. Se está procediendo ya a la sustitución de 350 puntos de luz en San Esteban de Gormar. Eso conlleva transformar y ahorrar energía, pero sobre todo emisiones de CO2. Esos 350 puntos de luz comenzarán y de hecho ya han comenzado, lo que pasa que con la parte más ingrata, el cambio de cableado y de cuadros. Posteriormente se irá viendo cómo cambia esa tonalidad que al principio también, ya os lo aviso, nos llamará un poco la atención, pero creo que sobre todo se trata de rebajar bastante lo que es la factura de la luz, que es una de las facturas, por cierto, más voluminosas, no ahora que estamos ya apostando por el LED, sino cuando entramos, que era un tanto por ciento muy elevado del presupuesto municipal. También siempre nos han dicho, nosotros pagamos la iluminación pública de todos nuestros pueblos y eso también, la dispersión de los mismos y la ampliación de las redes en nuestros 18 núcleos de población agregados, hace que ese incremento de la factura llegue de alguna manera, bueno, pues más abultado. Primero comenzamos con el núcleo San Esteban 350 y posteriormente lo iremos implementando a los pueblos de alrededor, que alguno, por cierto, ya tiene esta nueva iluminación. Y por último, la Torre de Matanza, ya está, ya está, os lo dije que estaba y vuelvo a repetir, fue un proyecto que ni aun siquiera durante la epidemia o la pandemia ni el confinamiento paró y continuamos en contacto con la empresa. Yo creo que se va a materializar. De hecho, ya están trabajando allí con el hormigón y dentro de poco va a ser tan visible porque ya os anuncio 25 metros de torre, la vamos a ver desde muchos lugares. Creo que te he contestado a todo. Sí, un punto alizar. La subvención que te decía está publicada en el BOCIL del 25 de noviembre y es una subvención que se ha dado a entidades de pueblos de más de mil habitantes y menos de 20.000. Y en concreto a San Esteban se le da 51.589,43 euros. Yo también, yo también, pero bueno. Sí, bueno. Eso es lo que quería decir. Eso es, sí, pero no es dinero que llega para… ¿Hay que entenderlo bien? Ah, vale, vale. Bueno, si no hay ninguna… Yo quiero hacer unas cuantas preguntas, yo lo entro por luego. Es sobre una partida en presupuestos que en los 12.000 euros iba asignada para seleccionar a los mares de comunidades nacionales. Se aprobó en los presupuestos, pero en una sesión de la Junta de Gobierno local celebrada el día 24 de septiembre alojó los siguientes apuestas. Así que ya apuntamos. La presidencia de la Junta de la Existencia de Consignación Presupuestaria en la aplicación 334-481 pero si no se le opciones actividades comunidades nacionales por un importe de los 1.000 euros destinada habitualmente a subvencionar los gastos de las fiestas patronales de las distintas localidades que integran el municipio en función del número de habitantes de cada una de ellas. Resultando que este año no se han podido celebrar las fiestas patronales debido a la pandemia de la COVID-19 de conformidad con el acuerdo 29-2020 del 19 de junio de la Junta de Castilla y León de la Junta 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 de significando el que comparar terceros a su abono deberá justificar la adquisición de material o equipamiento sanitario destinado a combatir la pandemia COVID-19. La restitución de la subvención será la siguiente en función de la población de cada localidad y de la subvención concedida en ejercicios anteriores. No voy a decir porque acá la pueblo recibía un montón de años antes. Yo le pregunto a usted la que se debería en el Estado le ha retirado los dineros que mensualmente revierte a este Ayuntamiento por cada encadernado alegando que no ha tenido fiestas patronales. Otra pregunta. Cuando dice que considera de especial trascendencia la adopción por parte de todos los colectivos de medidas que ayuden en la lucha contra esta pandemia ¿considera necesario si es una necesidad contra la pandemia poner a los trabajadores de este Ayuntamiento a subirse a las parolas y regalar las macetas? No es necesidad. ¿Cree usted que solo se están gastando productos de limpieza en los consultorios? Cada año se va a estar luz y calentación que asumimos todos para condicionar los consultorios locales. ¿Sabe usted si se están desinfectando los contenedores en muchos núcleos en muchos barrios cada vez que los vacían del camino de la basura con el consiguiente gasto? Le ruego que ingrese a cada barrio la asignación anual por el padronado que viene siendo habitual durante años antes de finalizar el desdimiento. Y hay otro tema. El tema de las basuras. Un servicio que el Ayuntamiento gestiona a cada barrio. Se supone que ha habido cambios en la forma de cobrar llámese contenedores o contenedores de bancadas etcétera. Con lo cual algunos barrios se han incrementado considerablemente el riesgo de la basura. Por ejemplo en 2018 4.980 euros en 2019 8.132 y la previsión de 2020 más de 11.000 euros. Dicho incremento se lleva en 3 años a más de 2.100%. Le ruego que me haga llegar como concejal el desglose de cada uno de dichos años. De cada uno de los 19 núcleos de población de este Ayuntamiento. Tanto de los contenedores salgadas transportes etcétera. Muchas gracias. Evidentemente la no celebración de fiestas hacía que nosotros pudiéramos bueno pues informar a todas las comunidades vecinales qué intención tenían para bueno dar sentido a ese dinero que se les estaba dando. Muchas de ellas nos dijeron que y nos transmitieron no hemos celebrado fiestas pero si de alguna manera consideráis que ese dinero no nos lo dais lo entenderemos y lo hicieron además por escrito. A partir de ahí hicimos una propuesta puesto que hay tanta dificultad para de alguna manera adquirir la limpieza y volvemos a decir siempre lo mismo se está utilizando dinero público que es de todos ¿por qué no utilizarlo por ahí? Y lo mismo lo podríais haber justificado en locales en la calefacción en la luz que tú comentas cuando se entrega siempre a una asociación un dinero cuando se le da una subvención hay que justificarlo justificarlo como consideréis en el concepto que queráis pero eso no ha llegado aquí y de alguna manera había que hacerlo y considerábamos que si nos lo gastamos en salud es el mejor dinero por cierto muchos lo han hecho y otros han dicho que ya estaban dotados de todos esos medios y no necesitaban más cada uno son muchos somos 18 núcleos agregados más el núcleo de San Esteban y lo mismo se ha hecho con algunas de las asociaciones de San Esteban que han preferido en esta ocasión invertir más en elementos que les provocan seguridad y confianza más que invertirlo en cualquier otro gasto que ellos consideraban inútil y el tema de las basuras no no es verdad que nosotros estemos desinfectando o la empresa que todos sabéis que es Seralia esté desinfectando a diario los contenedores no no lo hacen es cierto pero porque consideramos que no es necesario no es necesario bueno me dejas hablar no es necesario desinfectarlos a diario y volvemos a repetir el cambio en la mancomunidad se produjo con el anterior presidente y fue consensuado por toda la junta directiva quizá quizá el caso tuyo era lo que él denunciaba por otros casos muy similares dentro de la propia mancomunidad me explico mancomunidad que de alguna manera estaba dando valor a un desequilibrio no estaba pagando lo mismo un pueblo pequeño que un pueblo grande y sobre todo había pueblos grandes que estaban pagando bastante menos que uno pequeño él que era de uno de esos pueblos pequeños de unos 50 habitantes decía y ponía siempre como ejemplo su pueblo como de forma discriminatoria pagaba muchísimo más y ahí fue cuando empezamos a revisar y sorpresa es verdad que no es que a ti ahora pagues más porque se ha subido es que durante todos esos años de atrás no pagabais lo que teníais que pagar el pueblo de Villalbaro nosotros te lo hemos enseñado has tenido junto conmigo y junto con Celes en este caso como nuevo presidente de la mancomunidad y con el anterior te lo hemos explicado te lo ha explicado lo has entendido o creíamos que lo entiendes pero sistemáticamente viene el tema pues se ve que no lo entiendes y toda esa información la tienes a tu disposición no como concejala es que está ahí a disposición de quien quiera y ahí viene perfectamente reflejado las frecuencias no tenemos la misma frecuencia de recogida en invierno que en verano el número de contenedores de cada pueblo los contenedores que se utilizan de forma efectiva y los que se utilizan como refuerzo en épocas puntuales como pueda ser el verano las fiestas o determinados periodos como el de semana santa o determinadas festividades y todo eso lo tenemos y tenemos el coste de ese servicio y lo hemos desglosado y luego tenemos a vuestra disposición siempre que queráis no hay problema y están efectivamente todos absolutamente todos los pueblos y ahora sí ahora sí por fin gracias a Timoteo que fue el que lo puso sobre la mesa y todos nos dimos cuenta de ese grave error que se estaba arrastrando durante años y con el consenso de todos los alcaldes de la mancomunidad se corrigió un error histórico el que muchos pueblos no estaban pagando ni por la cantidad de contenedores que tenían ni por la frecuencia que tenían se corrigió y lamentablemente te afectó pero como a ti algún otro municipio y a partir de ahí ningún problema sole ningún problema sabes que está siempre a tu disposición toda la información no hay mayor problema y la previsión de lo que sea estará por llegar eso está por llegar porque nosotros de momento no hemos celebrado todavía ¿verdad? lo vamos a hacer seguramente en el mes de diciembre pero no se plantea ningún tipo de subida ni mucho menos y todo lo contrario y se te explicó y hasta en cinco ocasiones te lo he dicho no se aplicó subida era todo lo contrario para tratar de evitar una subida que siempre la tenemos que repercutir en nuestros ciudadanos se hizo algo que entendíamos que el propio sentido común nos tenía que llevar y era reducir las afluencias a los pueblos en épocas en las que lamentablemente como nos decía el conductor se encontraba los contenedores por la mitad estamos hablando de este periodo precisamente el que va entre el otoño y el invierno y ahí se redujeron las frecuencias y se redujo mucho el coste y luego que cada pueblo pague en función de sus contenedores y eso también se está haciendo y no hay más y toda esa información te lo hemos dicho te lo dijo él en el despacho del ayuntamiento de esta que te habla te lo volvió a repetir llamamos y requerimos la presencia de la señora secretaria te lo digo creo que cada vez que me preguntas y sigues sin entenderlo pues tengo la paciencia suficiente para volverte a invitar a que vayas allí y pides la documentación que está a disposición de todos bueno si no hay ninguna pregunta más levantamos la sesión no hay ninguna duda no hay ninguna duda no hay ninguna duda